El IFAIS de Palmar Norte de Osa ahora se refuerza gracias a un plan piloto que comenzaron a aplicar desde este lunes, de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Lo que se quiere es tratar de ayudar a la comunidad en esa parte, en ese sentido, de manera tal que cuando vengan a solicitar la cita, encuentren campo. Esto es un plan piloto, no se había presentado antes, entonces estamos comenzando lunes, miércoles y viernes, de 7 a 12 del mediodía. Esto se puede ampliar o también se puede quitar, dependiendo del impacto que se tenga en la comunidad. Entonces es importante que aprendan a utilizar el servicio para que la gente tampoco tenga que estar madrugando. Entonces estamos tratando de reforzarlo esos días, específicamente para la gente de la comunidad de Palmar Norte. Doctor, también hacer un llamado a aquellas personas que por algún motivo pierden su cita, si no acuden a ella. Sí, es muy importante cuando se llega a solicitar la cita, porque se dan por campo, se dan por horas. Si usted tiene una cita a X hora, acuda a esa cita que le dieron. Si se la pusieron a las 9, a las 9. Si se la pusieron a las 2, a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque esos pacientes cuando no acuden, quedan registrados como ausentes. Y son pacientes que es un campo que se pierde para la gente que llegó a solicitar citas. A veces se les dice que no hay y el paciente no llega. Entonces ese campo que no se sustituye, es un campo que tal vez se pudo haber aprovechado con algún paciente que llegó a pedir cita. Colaboró con esta información Sidney Brown. Ya lo ha cambiado.